En el YouTube ya hay vídeos del movimiento, ha colgado muchísimos, todo el mundo lo comenta. Y yo que me debo a esa gente, que es mi trabajo, no tengo más remedio que seguir viendo el vídeo, ¿vale? Así que para todos esos adolescentes que se lo perdieron, yo, chavales, os doy el placer de verlo otra vez. Es un crío. Ahí tenemos a Paty, que se levanta por Mario Casas, primero dice, ¡ay, que se me va a ver todo! Pues sí, vemos que al final, al final sí que se le dio todo. Son cosas que pasan. En fin. Las cosas, la gente, la gente quería verlo y yo se lo doy. Y de paso, lo veo una vez más que tampoco me importa. Alberto, tío, Alberto, me has defraudado. Tú y el resto de chavales hormonados de este país. Y yo que pensaba que habíamos evolucionado, me parece muy triste. Creía que el machismo ya se había erradicado. Creía que iban las habilidades, como ver las bragas a una chica. Pasarían más como una simple anécdota y no como un momento mítico. ¡Solo son unas bragas! ¡Un trozo de tela! ¡Las mujeres de este mundo hemos luchado para que se nos consideren algo más que un simple culo! ¡Que no me interrumpan! ¡Soy tonos iguales! He tenido una carrera, he luchado por mi profesión. Me ha ido súper bien. Me ha ido mal. He tenido malos momentos, buenos momentos. Pero sobre todo, he peleado por lo que quiero. ¿Eh? ¿Y por qué se me va a recordar? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Porque se me vienen unas bragas! ¡Un día! No, no, no. 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 Puedo... ¿Te importa? ¿Te importa si matizo...? ¿Puedo matizar un momentito tu discurso? ¿Qué? En realidad no se te recordará porque se te vieron las bragas un día. Se te recordará porque se te vieron dos días. Sí, claro. Dos días. Ayer y hoy. Patricia, estás... Estás... Estás en bragas. ¡Ufra! Estás en bragas. Pues nada. Vamos con Albertito. Albertito creo que está un poco aturdido. Creo que se ha quedado un poco... Un poco tocado, creo. A veces cuando llevo bolso me meto las cosas en los bolsillos y se me cae el pantalón. Ajá. No me des explicaciones. A mí me da igual. Alberto, ¿estás ya listo para la pregunta? Está a mis cosas pensando en cosas mías. Ajá. ¿A mí me da igual que te... Gracias.